Pongamos la energía a esto, vamos, vamos a hacer el ejercicio del examen de ingreso a medicina de química del año 2022. El tema de la primera instancia y el ejercicio es el número 2. Acá hay una redox y dice más o menos así. Contamos con un mililitro de agua oxigenada comercial que reacciona completamente con 20 mililitros de permanganato de potasio 0,02. Molar en medio ácido, cual es el volumen de oxígeno desprendido en condiciones normales de presión y temperatura. Lo primero que hay que hacer es la redox, ponemos el peróxido de hidrógeno, el permanganato de potasio. Como dice medio ácido, lo pueden elegir ustedes, yo elegí el cloruro, el ácido clorínico, una cuestión de conveniencia. Me daría oxígeno, más cloruro de potasio, obviamente más cloruro de matanoso, más salvo. Esta redox hay que ajustarla. Ahora, por un lado vamos a decir que el peróxido de hidrógeno, o sea el H2O2, que está al acero, se convertiría en oxígeno. Como el medio es ácido, me faltarían dos protones de este lado, ¿ven? Por lo tanto acá irían menos dos electrones. La otra, si la saben absolutamente de memoria, que es la reducción del permanganato que pasa a catión manganoso. Agregamos cuatro moléculas de agua, ocho hidrogeniones de este lado, y por supuesto, ocho menos uno, por eso irían cinco electrones. Es decir, que multiplicamos por cinco la de arriba, por dos a la de abajo. Si hacemos la distributiva nos va a quedar que hay cinco peroxidos, ¿bien? 16 hidrógenos que van a ir ahí, dos permanganatos, del otro lado tendríamos cinco oxígenos, cinco oxígenos, cinco por dos son diez contra dieciséis, no van a ir dieciséis, chicos, porque voy a tener dieciséis acá y voy a tener diez allá, o sea que van a quedar seis, ahí va a ir un seis. Y voy a tener además, ¿cuántas aguas? Ocho aguas y dos de éste. Bueno, ahí estaría más o menos completadito y tendría que balancear los dos potasios. Ahí queda balanceada la reacción. Una vez que tengo balanceada la reacción, voy a calcular el número de moles, porque reaccionan completamente con 20 miligritos, 0,02 molar de permanganato de potasio. O sea que el número de moles de permanganato que van a reaccionar sería 20 por 10 a la menos 3, que es el volumen al litro, por 0,02. Y eso me da aproximadamente 0,02. Ahí la vamos a prender a la calculadora porque es importante. 20 es por menos 3 por 0,02. Y eso me da 4 por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4 moles. La reacción me dice que 2 moles de permanganato a mí me desprendería en condiciones normales 5 moles de oxígeno, que ocuparía 22,4 litros en condiciones normales. O sea que 4 por 10 a la menos 4 moles de esto me daría un volumen al litro igual a por 5 por 22,4 dividido 2. Y eso me da 0,02,4 litros, lo que es lo mismo, 2,24 por 10 a la menos 2 litros, que es la respuesta correcta. Y creo, si mal no me equivoco, era la opción A. Bueno, desde ya, muchas gracias y nos vemos enseguida. Chau. Gracias. Gracias. Gracias.